La voz de Tomás Eloy Martínez se abre camino en la literatura de América Latina desde el periodismo. Se funda en un afán testimonial de investigación y nunca abandona la ambición literaria, ni desde la práctica del periodismo ni desde sus novelas. El exilio lo convierte en una figura, primero importante para el periodismo en Venezuela, pero luego para la academia en Estados Unidos. Esa condición híbrida entre sus orígenes tucumanos y periodísticos, su condición de crítico de cine, de creador muy temprano de revistas con varios diarios, finalmente se expresa con la consagración de un escritor que en la novela trabaja la frontera entre lo real y lo ficcional como nadie, que expresa la voluntad de una América Latina que descree de la distancia, la diferencia entre los géneros clásicos y finalmente brinda, basado en sus investigaciones periodísticas de los años 70, lo mejor de lo que podríamos llamar la literatura del peronismo con sus obras fundamentales. Podríamos decir que a Tomás Eloy Martínez le llevó más de 20 años la escritura de la novela de Perón, que publica en 1985, quizás porque en 1966 lo entrevista el general por primera vez en el exilio, una entrevista mítica y mistificante. Tomás acumula información, detalles y preguntas que no se puede responder desde lo real para decidir después, ya muy lejos del pago, la escritura de una novela que asume lo inasible del peronismo y de esa historia que él rechaza escribirla para el realismo mágico imperante. En realidad asume que hay algo mágico allí, pero lo va a desestimar porque no va a crear una voz narrativa que gobierne el pulso del texto desde la invención, sino que va a intoxicarla de realidad para que no sepamos nunca y nos olvidemos del imperativo de lo real, por lo tanto de lo inasible de la historia. En la aventura de la ficción que asume Tomás Eloy, construyendo personajes como el periodista Zamora, que se confunde después con el personaje del propio Tomás Eloy Martínez, nos podemos nosotros aventurar en comprender cómo se construía un yo de un modo tan innovador, quizás mucho más innovador que el que podemos encontrar hoy en la novela contemporánea. Historia y mito están acá en esta novela, entrelazados, reconstruidos. Terminamos leyendo la novela de Perón en el compromiso que un lector puede tener solo con las historias fundantes, como si sin leerla, a pesar de ser ficción, no pudiéramos ni acercarnos a la comprensión del peronismo. Si les gustó o les gusta la novela de Perón, bueno, no pueden dejar de leer Sante Vita y apúrense antes de que salga la película, que está a punto de ser estrenada. Si leyeron la novela de Perón, pueden ir tranquilos a la trilogía de Guillermo Sacomano, una trilogía peronista, desde un peronismo realmente peronista, como el de Guillermo Sacomano. La lengua del malón, la inaugura, el amor argentino, la continúa, y 77, que cierra la historia allá en la dictadura, del profesor Gómez, un cabecita negra homosexual, que nos va a conducir por lo más apasionante de la tragedia argentina y peronista, con un Guillermo Sacomano que hace una relectura y una reescritura de la historia, no mistificante como la del desmitificador Tomás A. Martínez, pero sí apasionante, tan apasionante como la novela de Perón. ¡Gracias!